a tiros. Eran más de la una de la mañana cuando aparecen por esta calle unos sujetos y desatan un infernal tiroteo. Las personas alrededor corren tratando de escapar de las balas, mientras los sujetos continúan disparando. En medio del fuego cruzado, el hombre de polo oscuro y zapatillas blancas finge que resultó herido y cae al suelo. Pero al ver que sus adversarios, que huían a bordo de una motocicleta, se despistan, inmediatamente se levanta y realiza unos disparos más. Tras esto, los pistoleros salen corriendo de la zona. Por otro lado, producto de la caída, uno de los sujetos que iba a bordo de la moto resultó herido y fue llevado por su compañero al hospital, donde los médicos le diagnosticaron dos heridas por arma de fuego y fractura en la pierna izquierda. Este hecho ocurrió durante la madrugada a la salida de una discoteca ubicada en el sector Los Girasoles, en la provincia de Jaén, en Cajamarca. Luego de esta balacera, las autoridades municipales procedieron a clausurar esta discoteca, mientras la policía continúa el curso de las investigaciones.